Como a las 2 de la tarde, llega la seguridad del Estado a la casa de mis padres, con la policía, una patrulla, afuera, que tengo que acompañar, porque está más hoy, me estaba requiriendo que viniera para acá. Cuando llegue allá, pues ellos me detienen, todo lo hace la seguridad del Estado, o sea, me retienen, me ubican en un calabozo allí la noche entera, y entonces, al otro día por la mañana me traen para Camagüey, eso fue ayer. De ahí me trasladan a Florida, y me dejaron en Florida la noche entera, en otro calabozo más, hasta hoy por el mediodía aproximadamente, que me traen directo hasta la casa. Entonces, ya cuando llegué aquí a Florida, la seguridad del Estado de aquí de Florida, sí, los que atienden, los oficiales que más o menos siempre me han estado teniendo las entrevistas conmigo, Sí, claro, ya, muy, muy arrebatados, bastante amenazantes conmigo, y con diciendo, para que tú sepas, nosotros sabemos que el 1415 estoy en una convención, y en esa convención, en primer lugar, tú no vas a ir, no va a ir, no se va a dar, porque ya la seguridad del Estado determinó que eso no se va a hacer. Y que además, por supuesto, que ellos sabían que yo era la directora de la academia, y que acerca de todas las cosas que ellos se les ocurre hablar y amenazar a uno, que tiene su financiamiento de gobierno de extranjeros, vaya, hasta el nombre de Liliana salió en todo aquello. Mi nombre también. Sí, su amiga Liliana de España. Sí. Sí, ellos me conocen bien a mí. Ellos empiezan a mencionar a todo el mundo, a querer poner a unos contra otros, y a, inclusive, me amenazaron con publicar cosas de mi vida personal, privada, en internet. Yo les dije que yo hablaba de lo que consideraba contrario en ideas o sistemas o tendencias políticas, pero no hablaba nada de la vida personal de nadie. Que ellos no tenían ningún derecho a hablar de mi vida personal en internet, que si lo hacían, entonces tendríamos que tomar otras alternativas. Ellos pueden criticar mis ideas en internet, pero no nos nada. Sí. Entonces, ahí estuve todo un debate hasta de determinadas propuestas que ellos siempre están dispuestos a hacerle a uno, para que uno tome otras alternativas. Sí. Y, bueno, fue ayer por la tarde de conversación, por la noche hubo conversación, y hoy por la mañana hubo conversación. Estas conversaciones se te sienten y te empiezan a hablar todas estas cosas que amenazantes de que no vas, de que si vas te voy a volver a meter presa. Entonces, lo otro es que ya cuando me traigan a la casa, mi oficial que me trae aquí hasta la casa, que es el jefe territorial de la CI de esta zona, me dijo que voy a dejar claro, que voy a sugerir, que voy a advertir que tú no puedes salir del municipio, porque si tú salgas al municipio, ahí te paga a la barra, tú a la barra, me vas a ayudar, porque no te vamos a tener o no, para la policía. Es decir, ellos me están amenazando de que me van a volver a entrar a la policía, a un calabozo, si yo decido irme para la barra y estar en la asamblea. Dice, además, la seguridad del Estado me dijo expresamente, nosotras, tú no vas a la convención. Tú no vas a la convención y me iba a ir Manuel, ni me iba a ir Luis, ni me iba a ir business, ni lo de Pedro, de Antonio de Río, ni lo de Matalze, ni me iba a ir a ningún lugar. Tú no me puedes decir que yo no puedo salir de mi provincia. De hecho, con que yo no saliera ni de la casa, yo le digo, no estás equivocado. Yo no te pongo ninguna orden para que yo no salga de mi casa, porque yo no estoy restringida por nada. Entonces, cuando fui a salir a buscar la tarjeta de la tarde, que fui a buscar algunas cosas que más me encantan, atrás de mí la seguridad les estaba a donde yo iba. Una oficial de la seguridad a donde yo iba. Pero bueno, ¿a ellos qué les importa? Bueno, pues tú mira, cuando tú quieras salir de tu casa, tú sales a las 2 o a las 3 de la mañana y así ellos no duermen, ¿sabes? No, no, pues supongo que ya yo he salido, ya he visitado, ahora he salido de nuevo y voy a salir para que yo no haga su trabajo. Y todos los que nos están vigilando por aquí, porque ahí ya está esto rodeado aquí, aquí hay personas, tanto vecinas como oficiales, vigilándonos a través de la casa. Ya he escuchado, uno va viendo quiénes son, porque todavía algunos se esconden, otros están más a la vista. Y es una situación que hay, hay un puesto de mando para eso, montado para eso, y cada movimiento que yo haga, pues ya ellos tienen conocimiento de eso y que salen atrás de mí a ver dónde yo voy. Son esas cosas, entonces, pero reales. Entonces, en la situación, yo de todas maneras viviendo, yo se les digo a ellos, yo voy a ir a La Habana. Por lo menos, yo voy a hacer todo lo posible por ir a La Habana. Si es tu derecho. Como las cosas se desarrollan. Y, pues bueno, vamos a seguir adelante, porque lo que sí te digo y te lo voy a decir siempre, ellos a mí no me van a hacer que me eche para atrás en nada. Y ellos lo saben, porque ellos ya me conocen muy bien. Y para que me sigan pasando sus amenazas. Claro. Yo puedo pensar como yo quieran, y tú no me puedes amenazar ni controlar lo que yo pienso. Y entonces ellos tienen que entender que eso tiene que cambiar. Porque yo soy libre y por esa libertad de voy a luchar, para que otros la tengan. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora aquí en Céspedes, Tamagüey, Cuba. A donde estoy, ah, yo me he creado aquí en el reparto, me he estado citando a todos los vecinos a crear una especie de campaña, ¿no? Una campaña de solicitar contra mí. Y la seguridad del Estado me he estado citando. Por supuesto, en el que yo llegué, las personas han ido citando a mí, Johanna, pasó esto, Johanna, hay esto. Porque ellos a veces creen que ellos son los únicos que tienen quien les diga las cosas. Y nosotros también tenemos personas que nos aprecian y nos dicen las cosas también. Claro. Y desde que yo he dicho, he tenido personas que inmediatamente se han acercado a mí, diciéndome cuál es la situación, qué es lo que hay y qué es lo que han hecho en mi ausencia. Bueno, que ellos mismos no están de acuerdo. Exacto. Porque muchos de ellos no están de acuerdo y lo siguen haciendo. Simplemente porque es su trabajo. Porque cobran por eso. Yo lo hago porque amo mi patria y tengo una patria diferente. Eso es muy importante para mí, poder agradecer a cada una de las personas, a cada una de las que conozco, de las que no conozco, de las que me conocen, de las que no me conocen, de todo el mundo, pero que han dispuesto un momento para que éstos se conozcan en el mundo, para que otros conozcan cuál es la situación que estamos pasando. Y personalmente yo en este momento agradecerles infinitamente porque estamos haciéndolo con el deseo de que nuestra patria sea diferente. Y con la certeza de que hay otros en miles de lugares del mundo que también están pendientes a nosotros. Y de que cada cosa que nos haga a nosotros en la dictadura se va a saber en el mundo. Por eso le agradezco a todos ellos, a cada uno en particular. Y que también sigan haciéndolo con cada cubano que sea capaz de expresarse y de enfrentarse con los que cueste a la dictadura.